Para las redes de agua potable y el candelaria hoy estamos utilizando una gestión de calidad, ¿no? En la cual estamos con una ingeniera de calidad especializada, estamos realizando pruebas y liberaciones luego de hacer una partida. Por ejemplo, entre buzón y buzón instalamos la tubería, entubamos, luego echamos agua a los buzones y esperamos 24 horas todavía para que recién se pueda continuar hacia la otra partida. Eso es la prueba de estanqueidad, para ver que en las 24 horas no haya ninguna fuga o algo, ¿no? Por eso que estamos pasando esos controles, tanto para agua, igualito. Para agua estamos utilizando la prueba de presión, en la cual estamos colocando hasta 150 psi, máximo 150 psi. Si es que cuando pasan la prueba de presión de agua, baja esos 150, prácticamente lo tienen que hacer de nuevo, porque de repente hay una fuga o algo, ¿no? En la prueba de presión esperan algo de una hora. Si es que se mantiene de acuerdo a un manómetro, si es que se mantiene esa presión, entonces la ingeniería de calidad aprueba y dice que está liberado esta tubería de agua y pueden continuar a la siguiente partida de ejecución.